Hoy en farmacio.com presentamos Gestaginmen, un complemento alimenticio pensado para favorecer la fertilidad en hombres, potenciando el proceso de espermatogénesis, mejorando su calidad y aumentando así la posibilidad de conseguir un embarazo. Está formulado a base de zinc, ayuda a contribuir a un funcionamiento normal de la fertilidad y la reproducción y mantiene los niveles de testosterona en sangre. Selenio, ayuda en el proceso de formación de las células sexuales masculinas. Vitamina E, actúa como freno ante el estrés oxidativo. Astaxantina, contribuye en la mejora de la calidad del esperma. DHA, mejora la morfología, concentración y vitalidad espermática. Además, también contiene melatonina, coenzima Q10, vitamina B12 y ácido fólico. La dosis recomendada es de una cápsula al día acompañada con un vaso de agua. No se debe utilizar este complemento nutricional como sustitutivo de ninguna comida y tampoco se debe sobrepasar la dosis recomendada. Es apto para celíacos e intolerantes a la lactosa. No está indicado en casos de alergia o intolerancia a alguno de sus componentes. Y recuerda, si quieres comprar Hexagin Men para mejorar la calidad del esperma y aumentar las posibilidades de éxito de concebir un embarazo, está disponible en pharmacies.com. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo.